¿Quieren la segunda parte de este video? Re que todavía ni empezaron a ver este Pero bueno, ¿Quieren la segunda parte de este video? Quiero que dejen su poderosísimo Medulike o me gusta, como le quieran decir Y todos suscritos al canal Y si se atreven, les reto a que coloquen El nombre de todas las fusiones Como hicieron estos grandes guerreros O de última, la que más te gustó Ahora sí, pónganse cómodos, que comenzamos ¡Ponte este asillo! ¡Hazte a un lado! ¡Estoy lindoooo! ¡Fuuuucion! ¡Ja! ¡Yo soy el encargado de acabar! ¡Ponte este asillo! ¡Hazte a un lado! ¡Estoy lindoooo! ¡Fuuuucion! ¡Ja! ¡Yo soy el encargado de acabar! ¡Así debe ser! ¡Estaba esperando que me dijeras eso! ¡Ya estoy listo! ¡Cacaroto! ¡Este es el super bellito! ¡Fuuuucion! ¡Ja! ¡Fuuuucion! Yo soy el encargado de acabar con Así debe ser, estaba esperando que me dijeras eso Ya estoy listo, Kakarot Este es el super bellito Yo soy el encargado de acabar con Así debe ser, estaba esperando que me dijeras eso Ya estoy listo, Kakarot Este es el super bellito Yo soy el encargado de acabar con Yo soy el encargado de acabar contigo Ponte este archillo Ya basta de bromas Este es el super bellito Yo soy el encargado de acabar contigo Vamos, hay que hacerlo una vez más ¡Cállate ya! No eres capaz de defenderte ¡Dependente! Vamos, hay que hacerlo una vez más ¡Cállate ya! No eres capaz de defenderte ¡Vamos! ¡Hay que hacerlo una vez más! ¡Cállate ya! ¡No eres capaz de defenderte! Yo no soy ni Goku ni Vegeta, yo soy el encargado de acabar. Yo me voy a encargar de ellos. Kakaroto, demuéstrame lo que has aprendido. Pensé que ibas a ser un bote. ¡Vamos! ¡A ver si ya te das cuenta! Yo me voy a encargar de ellos. Kakaroto, demuéstrame lo que has aprendido. Pensé que ibas a ser un bote. ¡A ver si ya te das cuenta! ¡A ver si ya te das cuenta! ¡Qué rico cuando chingamos! ¡Yo me voy a encargar de ellos! Kakaroto, demuéstrame lo que has aprendido. Pensé que ibas a ser un bote. ¡Uyot! ¡A ver si ya te das cuenta! ¡A ver si ya te das cuenta! ¡Yo me voy a encargar de ellos! ¡Yo me voy a encargar de ellos! Kakaroto, demuéstrame lo que has aprendido. Pensé que ibas a ser un bote. ¡Uyot! ¡A ver si ya te das cuenta! ¡Así debe ser! ¡Estaba esperando que me hicieras eso! ¡Hazte a un lado! ¡Te quito tú! ¡Uyot! ¡Yo soy el encargado de acabar! ¡Así debe ser! ¡Estaba esperando que me hicieras eso! ¡Hazte a un lado! ¡Echito tú! ¡Uyot! ¡A! ¡Yo soy el encargado de acabar! ¡Así debe ser! ¡Estaba esperando que me hicieras eso! ¡Hazte a un lado! ¡A ver si ya te das cuenta! ¡Echito tú! ¡Uyot! ¡A! ¡Yo soy el encargado de acabar! ¡Así debe ser! ¡Estaba esperando que me hicieras eso! ¡Hazte a un lado! ¡Te quito tú! ¡Uyot! ¡A! ¡Yo no soy el encargado de acabar! ¡Así debe ser! ¡Estaba esperando que me hicieras eso! ¡Takaroto! ¡Demuéstrame lo que has aprendido! ¡Te quito tú! ¡Uyot! ¡A! ¡Ya! ¡Ya! ¿Sabes qué, loco? ¡Estás celoso! ¡Sí! ¡Así debe ser! ¡Estaba esperando que me hicieras eso! ¡Takaroto! ¡Demuéstrame lo que has aprendido! ¡Echito! ¡Uyot! Así debe ser. Estaba esperando que me tuvieras eso. Patarote, te muestran de lo que has aprendido. ¡Me quito! ¡Uyot! Yo no soy nido. Así debe ser. Estaba esperando que me dijeras eso. Patarote, te muestran de lo que has aprendido. Esto es... ¡Uyot! ¿Qué demonios estás haciendo? Así debe ser. Estaba esperando que me dijeras eso. Patarote, te muestran de lo que has aprendido. Esto es... ¡Uyot! ¡Uyot! ¿Qué demonios estás haciendo? Así debe ser. Estaba esperando que me dijeras eso. Patarote, te muestran de lo que has aprendido. Esto es... ¡Uyot! 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 ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Ponte este arsillo! ¡Ya basta de bromas! Este es... ¡Uyot! 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 ¿Qué sucede? Ponte este archillo Ya basta de probar Este es Funcion ¿Qué sucede? Ponte este archillo Ya basta de probar Esto es Funcion ¿Qué sucede? Vamos, hay que hacerlo una vez más Ya estoy listo, Kakarot Yo soy el encargado de acabar Vamos, hay que hacerlo una vez más Ya estoy listo, Kakarot Yo soy el encargado de acabar Vamos, hay que hacerlo una vez más Ya estoy listo, Kakarot Así debe ser, estaba esperando que me dijeras eso Kakarot, demuéstrame lo que has aprendido Soño Cacahuate Así debe ser, estaba esperando que me dijeras eso Kakarot, demuéstrame lo que has aprendido Así debe ser, estaba esperando que me tuvieras eso Takaroto, con nuestra menú que has aprendido Escaso es tracarado, ¿por qué no? Así debe ser, estaba esperando que me tuvieras eso Takaroto, demuéstrame lo que has aprendido Escaso es tracarado, ¿por qué no? ¡Unción! ¡Aaah! Ya le hagan el momento de que pongan Yo me voy a encargar de ellos ¡Gállate ya! Creo que ya es hora ¡Unción! ¡Aaah! Si quieres morir de inmediato, atácame de una buena vez ¡El poder corre hasta mis huevos! ¡Unción! ¡Cállate ya! ¡Unción! ¡Aaah! Si quieres morir de inmediato, atácame de una buena vez ¡Unción! ¡Aaah! ¡Unción! ¡Aaah! ¡Unción! ¡Aaah! ¡Unción! ¡Aaah! ¡Unción! ¡Aaah! Esta es la oreja de Pa Pa es una bestia grande Pa es el sonido que hace Por eso lo llamé así Por eso lo llamé así ¡Unción! ¡imos aquí Gracias.